Hola, muy buenas a todos chavales, sigue ahí comentando y bienvenidos de nuevo al World Hardest Game, pero la versión primera. Recordáis que este juego no se puede guardar, sino que te lo tienes que pasar del tirón, como ocurre con otros juegos como el Gato Gross y demás. Un suscriptor, por cierto, gracias, me recomendó esta página que se llama Arcade Prehacks. Vale, sí, los juegos tienen hack, pero yo los voy a utilizar para poder retomar la partida desde los niveles que yo lo deje. Y si un nivel se me atasca y es que veo que no hay forma, que no hay forma, que no hay forma, que lo intento y es que no hay forma de pasármelo, y veo que se hace muy largo, entonces lo salto y paso al siguiente y lo intento, ¿vale? Para que sea un poquito más entretenido y sobre todo que vosotros no siempre estéis viendo desde el principio hasta donde llegue, desde el principio hasta donde llegue, desde el principio hasta donde llegue y así continuamente, ¿no? Entonces, pues, qué mejor forma de hacerlo así. La única diferencia, ahora os lo voy a explicar, es que tienen caras sonrientes. Vamos a empezar. Mira, este es el nivel 1, entonces os lo voy a explicar. Si yo juego normal, puedo atravesar exactamente todo, 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 exactamente todo lo que hay, pero si yo mantengo el espacio, ya no puedo, entonces me matan, ¿vale? Si yo quiero saltar este nivel, pulso el control y paso al segundo. Antes de grabar esto, he intentado jugar el nivel 10, que fue en el que me quedé, es imposible, no me lo paso, no me lo paso, entonces voy a pasar directamente al 11, ¿vale? Y bueno, más o menos, digo, voy a intentar a ver si más o menos puedo conseguirlo. Ahora estoy pulsando el control, como veis son las pantallas que ya me había pasado en su momento. Pero yo quiero pasármelo normal, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco, oye, para hacer vídeos y demás estaré empezando desde el 1 hasta tal, desde el 1 hasta tal, pues como que no procede, entiéndeme, ¿sabes? Este es el nivel que yo no me paso, ¿os acordáis del anterior vídeo? Este, no me lo paso, no me lo paso, o sea, yo pulso el espacio y sí, ahí tiene... ¿Veis? Nada, paso, que no, que no, que no. Vamos con este, ¿vale? Ahora sí, vamos a jugar. Lo que no voy a hacer es el truco este, como veis, yo voy a pulsar el espacio para no poder pasar por las paredes. Como veis, estoy pulsando, ¿eh? Estoy pulsando... Para no poder pasar e intentarlo. Así que nada, vamos a pasar un buen rato, no sé si me cabraré, no sé si lo pasaré bien. Yo qué sé, va para allá. ¡Hola, chaval! Espérate, espérate. ¡Uh, espérate, espérate! ¡Oh! Mal vamos, ¿eh? ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Dios, no me da tiempo! A ver, a ver, a ver. No me da tiempo. ¡Oh, no! Madre mía, nadie muerde ya. Tengo la ansia de llegar, ¿sabes? ¡Ah! ¡Por Dios! Vale, 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 vale. Esto va a ser un poco chungo, ¿eh? ¡No! Hay que apresurar, hay que, hay que cogerlo muy al borde, ¿eh? ¡Dios mío, Dios! ¡Hola, chaval! Qué justo, qué justo, qué justo hay que cogerlo, ¿eh? Para que te dé tiempo. ¿Sabes? ¡Ay, Dios! Vale, ahora sí. Venga, ahora sí me lo puedo pasar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos, vamos, vamos. Ya he pillado un poquito, ya he pillado el truquito. ¡Ay! Me ha apurado demasiado. 18 muertes ya solo en este... No, no, me mata, me mata. Espera, espera, espera. Madre mía, qué nivel, macho. ¡Vale! ¡Qué fail! Espera, espera, espera. ¡Dios! A ver, ahora no vamos a hacerlo mal. No vamos a hacerlo mal. ¡Vale, bien! 18 muertes por bajón en este nivel. ¡Ja, ja! ¡Oh, qué grima da ver esto, tío! ¡Uf! Hay que hacerlo rápido, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Buah! A ver. ¡Venga, tío! A ver, paciencia, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Paciencia, paciencia, sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. No te arriesgues. Hazlo bien. Bien, zona asegurada. Y cuidado con esta, ¿eh? A ver. ¡No! ¡Dios! Ah, vale, pero este es desde aquí. Este es desde aquí. Este es desde el checkpoint. Menos mal. Menos mal. Ya estaba yo clamando al cielo. Y tengo que llegar al de abajo. Paciencia. Paciencia. Que todo se puede hacer, ¿eh? Estás, que chungo. Tengo que seguir. ¡Dios! Venga, esto se puede hacer más rapidito. Pero lo que cabe. A ver, paciencia, paciencia. Las prisas no llevan a ningún lado. A ver. ¡Ay, Dios! Bueno, pero es pasable, es pasable. La verdad es que dentro de lo que cabe no es tan, tan, tan difícil, ¿no? Que tienes que asegurarte 100% de hacerlo perfecto y milimetra... Y milimetra... Y milimetra... Madre mía, qué palabra me acabo de inventar. Milimetrado. Me estás tocando la nariz en mucho, ¿eh, cubo? A ver. Tranquilidad. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡Dios mío! De mi vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué troll, macho! ¡Qué troll! ¡Dame el checkpoint, ¿no? Ya que he llegado. A ver. Pero si no le he, pero si no le he dado. Si no le he dado aquí. Es imposible, ¿eh? Tomarse esto con, con alegría y parsimonia y... Y decir, venga, que no pasa nada. Es que llega un momento en el que dices, ostras, vale, ya, ¿no? Estás aquí... El circulito este troleando aquí todo el rato, tío. A ver, que ahora soy capaz de liarla aquí. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser verdad. No puede ser verdad. Esto me lo paso yo, vamos. ¡Vamos! Que si me paso yo esto... ¡Pero si no me... ¡Dios de mi vida! No, no me vas a dar, ¿eh? Dime que no, vale. Ahí estamos, bien. Bien. Ostras, que mareo, chaval. ¿Cómo voy a esto? Ahora. ¡Uy! ¡Uy! Vale, tendré que ir por los bordes, ¿no? ¡No! ¡La cruzeta, maldita! ¡No, la, 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 chaval! ¡La, la, 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 la. Que, Mario, llega un momento en el que no sabes qué pelotita estás mirando. Ay, pero si como hago esto Como hago esto Madre mía, madre mía, pero como me paso yo esto Me puedo hacer ahí No, 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 es que no quiero hacerlo así Como, como puedo hacer esto Como, si es que, ¿sabes? Se me juntan los circulitos Hay que ir súper rápido para hacer esto Yo, que bueno Que grande, chaval Esto ya ha sido muy, muy difícil Oye, oye Pues hablo tonto Ay, pues casi lo hago, eh Si lo hago muy justo Uy, uy, uy Pero no se puede hacer, eh Vale, pero cuando esté el Mokushino esa arriba Ya está, no la voy a Espera, espera Si lo hago bien Vale, lo hago bien cuando Lo hago bien cuando está subiendo Cuando está bajando Espera, espera Espera, espera Ush, que difícil Es que a lo mejor no se hace así Pero bueno, da igual Yo ya sabéis que lo tengo que hacer Como mejor me parece Ya sé, debería pararme Uff, va muy rápido esto Nooo Vale, y ahora me paro aquí Aquí Ay, ay, que hay que hacer Vale, 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 vale Espera, a ver si me sale bien Vale, baja ¿Cómo lo hago? Es que antes me ha venido Muy bien eso Si es que no le doy, eh Es que no le doy A la bolita esa no le doy, eh Ah, no le doy, tío No le doy, eh Pero si no le doy Si no le doy Mare A la 80, eh Mare No, pero si Ah, esa sí Esa sí, pero A ver Ahí, ahí Ahí, ahora sube Ah, venga, tío Antes me ha salido bien Bueno, 81 ya Me pilla Toma ya Toma ya Hasta aquí Hasta aquí Hasta la 15 ¿Vale? Hasta la 15 Desde la 11 hasta la 15 Me siento ahora mismo Vamos De lujo Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado No dudéis en comentar Dar like A los bonitos Pasad por el vídeo anterior Con un nuevo juego El Impossible No dudéis en ver el gato No dudéis en ver La partida de zombies en Nuketown Que he echado con muertes Y bidón En la versión de supervivencia De L4D Así que nada, chicos Nos vemos Y hasta la próxima Un saludo Y nos vemos Chao y gracias Hasta luego Chao Chau Chau